Y continuamos con la segunda parte del tema, involución. Como ven, y contrariamente a lo que ustedes podrían suponer, en los reinos de la naturaleza de planos superiores viven futuros seres en un punto de evolución inferior al de aquellos que constituyen los reinos de la naturaleza de planos inferiores, pues los futuros seres deben descender y descender involucionando hasta llegar a experimentar en los planos de mayor densidad, y ese descenso significa progreso en su evolución, cuya trayectoria comienza en el momento del nacimiento, al brotar del seno divino, y continúa en progresión constante hasta su reintegración. Esa trayectoria completa debe dividirse en dos tramos, la involución y la evolución, propiamente dicha. Y la primera, o sea, la involución, significa descender progresivamente a planos cada vez más densos, y en ese descenso, el futuro ser llega hasta los planos inferiores, los planos físicos, hasta terminar sus experiencias inconscientes. Cada vez que las chispas que trabajan en grupos deben separarse de un plano de experiencias, se reintegran a su grupo espiritual en el espacio donde absorben las energías espirituales que necesitan, y también las reciben de las mentes encargadas de su guía, de su protección y de su progreso. Cuando llega el momento en que las chispas divinas pueden tomar forma animal en los planos densos y físicos, y experimentar individualmente, comienza a nacer en ellas la conciencia de su propia existencia, es decir, la conciencia de su ego. Sé que esto signifique la conciencia que ya poseen los humanos, sino solamente un sentido interior, íntimo de que existen. Cuando comienzan a encarnar en el reino animal, las chispas se han transformado ya en soplos espirituales, y sus experiencias en los planos donde las especies animales tienen acción intensa, que despiertan durante sus periodos de vida física, instintos y necesidades producen en ellos un adelanto más rápido. El periodo necesario para experimentar totalmente en el reino animal, es decir, en el reino animal en todos los planos donde éste existe, es inferior al necesario para experimentar totalmente en los reinos mineral y vegetal. Realizadas en los planos físicos, las experiencias necesarias para poder formar más adelante la conciencia de su necesidad física o instinto como humano, el soplo espiritual se ha fortalecido, ya en forma tal que permite la formación de ideas propias, a un cuando muy rudimentarias. Esto puede verse claramente en los animales, en los cuales, si bien en lo que denominan instinto animal, que corresponde al desenvolvimiento y conservación de su vida y de la especie, le he sugerido y es guiado por las inteligencias encargadas de ello. Existen, sin embargo, ciertos aspectos que, en determinados animales, les dan la impresión de la existencia de ideas, pensamientos y sentimientos. Esto existe en realidad, aunque en forma muy rudimentaria, pues antes de existir en el hombre, existió rudimentariamente en los animales. Cuando llega el momento en que los soplos espirituales deben transformarse en espíritus conscientes, tienen un largo periodo de permanencia en el espacio. Durante ese periodo, los soplos espirituales quedan en un retraimiento interno, en el cual van actualizando y catalogando todos los conocimientos adquiridos durante su larga trayectoria involutiva. En esto son ayudados por las inteligencias que les han guiado, y en esa forma, el ser posee una especie de archivo interior, constituido por la experiencia de millones de años de vida, si bien inconsciente, que el espíritu lleva ya a su primera encarnación humana, y que constituye la base de su conciencia. Como resultado de esa actualización y análisis de las experiencias realizadas y asimiladas, nace en el espíritu la verdadera conciencia sobre el bien y el mal. Esto es posible por cuanto durante su larga trayectoria involutiva anterior a la encarnación humana, la chispa divina y luego el soplo espiritual no solo transitó por los caminos buenos, sino que bajo las formas vegetales y animales transitó también por los caminos aparentemente malos, y decimos aparentemente porque no habiendo conciencia no puede existir para los futuros seres el bien ni el mal, pero las experiencias deben realizarse, y todos los seres, para llegar a obtener en sí mismos el conocimiento del bien y del mal, necesitan haber transitado por ambos caminos, pues aún cuando lo hacen inconscientemente, esas experiencias son, en su momento, actualizadas y asimiladas, como base de la conciencia definitiva del espíritu, al comenzar sus encarnaciones humanas. Al encarnar como humano, ya transformado en espíritu consciente, el ser continúa aún en su trayectoria de involución, hasta el momento de comenzar su espiritualización, porque el ser humano es superior al animal solo por el espíritu que contiene, pero la etapa evolutiva termina recién cuando el aspecto espiritual del hombre ha adquirido en él el punto de preponderancia, que determina el comienzo de la espiritualización, que marca el comienzo de la nueva etapa, la etapa evolutiva propiamente dicha. La etapa evolutiva propiamente dicha comienza, pues, cuando la materia humana, habiendo alcanzado el máximo de perfección como tal, empieza a espiritualizarse, a través de la sutilización, pudiendo así constituirse en instrumento o continente de espíritu de mayor evolución. Todo esto significa que la actual materia humana, aún cuando perfecta en sí misma, responde aún a la etapa evolutiva del espíritu. Sin embargo, deben saber que el momento actual de la evolución en su planeta está determinado ya, está determinando ya el comienzo de esa sutilización en la materia. Mis queridos, este es el final del tema involución. Luego de un corte continuaremos y finalizaremos el día de hoy con el tema diversificación. Muchísimas gracias y en un momento vuelvo. Gracias. Gracias. Gracias.